hola creadores muy buenas a todos bienvenidos una vez más al canal en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer una puerta grande en cerca de madera después de la intro comenzamos para poder hacer una puerta grande en una cerca de madera lo primero que vamos a necesitar es la cerca porque no hay cerca así que eso es lo que me vas a ver haciendo justo ahora mismo la verdad es que no tenía ni idea del trabajo que me va a dar este hueco el problema es que este piso tiene como unas 4 pulgadas de piedra porque está preparado para echar el por donde caminan los carros aquí esa piedra estaba muy dura me costó mucho trabajo hacerlo ya de ahí para abajo fue bastante fácil pero lo que fue esa parte me hizo sudar y eso que hay bastante fresco por eso ya tengo listos dos de los huecos que voy a estar necesitando pero en realidad son tres le estoy dando unas 24 pulgadas de profundidad que son a ser dos pies pero me falta otro que va a ser el tercero y lo voy a hacer en esta parte aquí tengo la marca para que venga con la línea de la cerca pero eso lo voy a hacer ahora porque quiero terminar porque mañana voy a empezar a instalar los postres al día siguiente siempre me gusta poner piedra antes de poner los postres para que cuando le ponga el cemento tenga una base firme haciendo esto el cemento va a agarrar mucho mejor agarre algunos pedazos de 2x4 que tenía por ahí para hacer unas estacas usé 2x4 porque tenían que hacer unas estacas bien fuertes ya que lo iba a estar clavando encima de la piedra usando este tipo de nivel y unas cuantas tablas que tenía por ahí me fue muy sencillo a nivelar todos los postres ya terminé de nivelar los tres postres que van a conformar que es la cerca para instalar la puerta grande puerta grande va a ir aquí entre estos dos postres que son más grandes y entonces este otro pues de 4x4 y estos son de 6x6 si eres una persona que como yo casi siempre trabajo solo te voy a recomendar algo este nivel lo encontré en la tienda de Lowe y son súper buenos porque es que es muy práctico él viene como tipo una escuadra aquí se fija acá con una liga y ya va a tener el nivel lo mismo aquí que acá después que tengo los tres postres nivelados solo lo único que me queda es echar el cemento para después seguir con la cerca o sea la instalación de la cerca la voy a hacer mañana cuando esté seco el cemento pero ahora que se me está yendo el sol mira voy a ver si me da tiempo a poner el cemento todo el cemento que usé para este proyecto es concreto mixto ya viene listo con sus cantidades de piedra y cemento lo único que tengo que hacer es prepararlo de verdad que es súper práctico usar este tipo de cemento antes de continuar con el vídeo me gustaría pedirte algo si te está gustando el vídeo te agradecería que me regalara un buen like que eso ayuda mucho crecer aquí en youtube y si todavía no lo has hecho considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada el contenido que estoy subiendo a youtube me gusta dejar la mezcla súper ahogada de esa forma hago que se meta bien en todo el hueco que hice no te preocupes si no se va a secar bien yo te aseguro que en 24 horas va a estar completamente seco ya yo sabía que dos sacos era más que suficiente para este tipo de madera porque si tú no lo has visto todavía tengo un video en el canal que es instalando una cerca o como hacer una cerca desde cero y te lo voy a dejar por aquí arriba si no lo has visto termina de ver este vídeo y después te vas a ver ese otro pero yo sabía que en esta parte se iba a llevar dos sacos y mira que si lo sabía se lo trago completo dos sacos más nada más que nos falta un solo hoyo y ese va a llevarse un saco me dio tiempo a poner el cemento a los tres postes mira te lo voy a mostrar solamente tengo que esperar 24 horas para que el cemento esté completamente seco después de eso voy a empezar a instalar la cerca el día de hoy ya se acabó menos mal que me cansó un poquitico el sol para poder terminar de instalar los tres postes pero tú no te vayas porque falta más del vídeo siguiente día ya pasaron 24 horas a mí me encanta cuando el tiempo pasa así de rápido como ahora déjame decirte que he hecho hasta ahora quité los soportes que tenía aquí en las columnas porque ya el cemento se secó completo entonces no necesita ya los soportes esos soportes solamente era para cogerle el nivel y que los postes duran de un día para otro ya los quité y los y retire todas esas tablas entonces ahora lo que estoy haciendo es con este cordón que tengo aquí voy a traer la línea que trae la misma hacer para que todo me quede bien parejo ve entonces mira el cordón lo tengo allá que saque el nivel justo de aquella madera que se ve allá aquí tengo un nivel puesto y ahí está nivel o sea ahí iría la primera madera abajo y así lo voy a hacer con las otras dos maderas para que todo me quede a nivel algo que también hice fue armar todo este muñeco aquí ahora para empezar a armar este rompecabezas justo ahora mismo vamos a darle una vez que marco con el cordón donde iría todo el nivel de la cerca entonces ahora con la ayuda de la escuadra lo que hago es trazar una línea para que todo me quede a escuadra ahora que tengo el nivel cogido en todos los postes voy a empezar a instalar este tipo de soporte estos soportes para una persona que trabaja solo como es mi caso son muy muy útil voy a empezar a instalarlo y enseguida te vas a dar cuenta porque para la instalación de estos soportes lo voy a hacer utilizando clavo pero no lo voy a hacer con el martillo convencional lo voy a hacer con este martillo de aire o de mano solamente pongo el clavo acá eso va a ser muy rápido mira esta fue la forma en que puse los soportes o sea en esta en esta madera que está aquí es que es un 4x4 tienen que ir afuera para que 2x4 que voy a instalar aquí me quede en flush con esta cara de la madera ves pero en estos que están acá que son los 6x6 que son los que van a sostener las dos puertas eso los puse por la parte de adentro estas puertas yo las voy a hacer que abran hacia adentro tienen que quedarme flush en esta parte en la cerca si te das cuenta aquí cuando yo hice la cerca la cerca me quedo flush por la parte de afuera que es como se instala siempre estas maderas tienen que quedar por la parte de adentro aquí me van a quedar por la parte de adentro 4x4 también tienen que quedar de la parte de adentro es por eso que el 4x4 lo ves aquí que está flush para que quede de la parte de adentro de la casa y en este caso el 6x6 que puse aquí que va a sostener las puertas como las puertas van a abrir hacia adentro entonces tienen que quedar aquí flush es por eso que me viste ponerlos a un lado y a otro ahora que tengo todos los soportes correctamente instalados voy a empezar a instalar la madera para eso me voy a ayudar con esta sierra para hacer todos los cortes tu verás que es súper sencillo si utilizas esta forma que yo hago hasta mi hijo que tiene 9 años lo puede hacer si quiere bien hecho paplasia como te decía hasta mi hijo con 9 años lo puede hacer si lo haces de esa forma de esta forma tan fácil pusimos todos los soportes aquí están los de este lado aquí viene el portón y aquí están los otros estarán a nivel no sé podemos chequearlo nivel ahí nivel seguimos antes que me vayas a regañar por esto que pasó aquí aquí hasta ahí llega la madera de la casa entonces de ahí para abajo lo que tiene es la piedra o sea el cemento entonces por eso tuve que hacer este escaloncito pero no te preocupes que eso no se va a ver cuando terminemos instalar la cerca seguro que te diste cuenta pero todavía no te lo explico la forma porque yo uso estos soportes es porque puedo instalar primero los soportes como hice y después corto toda la madera y ahora es que vengo a fijar la madera ve la madera en este momento se encuentra suelta ahí está suelta entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a clavar todo entonces así puedo seguir entonces con la instalación de la cerca como yo necesito que todo esto me quede de flush lo que hice fue coger estos soportes y ponerlos flush pero como ellos tienen estas guatacas porque ellos no son para poner así estos soportes debieran ponerse de esta manera ve y entonces ahí si puede poner un clavo aquí y otro aquí y ningún problema pero como yo lo use y quiero que me quede en flush lo que hice fue que lo pintaré primero por dentro entonces le puse este clavo aquí en este caso puse un tornillo y otro tornillo aquí y después que le doy con el martillo para robarlo y poner estos clavos aquí ya te va a quedar super fuerte esto ahora eso mismo se lo voy a hacer a todo el resto de la cerca todos esos clavos me hicieron sudor un poco pero la verdad que fue muy sencillo al día siguiente ayer me sentía súper cansado y me fui a dormir no mentira me caí un palo de agua mira te voy a decir como voy hoy aquel poste como me quedaba pegado a la cerca lo si lo dejé a nivel desde que lo puse lo fijé bien abajo o sea le di el nivel abajo con la parte de arriba también y por eso pero en estos era un poco más difícil hacerlo entonces lo que hice fue que lo dejé un poquito más largo al dejarlo más largo pues si toda la parte de arriba viene a nivel obviamente pero me sobró un pedacito pero eso lo voy a cortar ahora mismo con la sierra aquí lo marqué y con este me pasó lo mismo vamos a dejarnos de cuento y vamos a poner a trabajar quedó súper bien usando la combinación entre la sierra de mano y el sosó porque como esta es una madera de 6x6 pues no había forma de que la sierra o sea mi sierra es de 7 pulgadas no iba a cortarlo no lo ve pues entonces con el sosó me pude ayudar y quedó muy bien esta parte como es la punta yo la corto a 45 para que la otra ensamble perfectamente ahí déjame te lo muestro mira así queda cuando tiene el corte a 45 este pedacito que me falta aquí solamente vengo y lo corto igual a 45 lo pongo arriba le pongo los clavos y va a quedar el corte que prácticamente no se nota porque si lo dejáramos con el corte normal que trae la madera no queda bien mira esto exactamente la misma gracia de ayer siempre me mojo un poco guardando las herramientas pero parece que no voy a poder terminar este trabajo voy a tratar un poco más tarde ahí te cuento antes de comenzar a instalar las tablas mira quiero enseñarte cómo quedó la unión si te acuerdas que te dije que iba a poner un 2x4 le hice un corte 45 aquí y entonces me iba a quedar flush bueno eso fue lo que hice mira la unión del 45 prácticamente ni se nota ve y entonces pues el otro lo dejé flush aquí igual con la madera eso quedó muy bien y por acá el otro pedazo de madera que faltaba también ahora vamos a empezar a instalar la cerca la primera de las tablas que íbamos a estar instalando necesitaba una pequeña modificación enseguida vas a saber por qué la primera de las tablas que interesan a estar instalando necesitaba mucho fácil con la misma ya no la primera de las tablas que nos vimos hacer un corte normal en esta parte y en esta parte que fui jajube con la misma década muy bien y bien y y y a a a a Justo hace dos días que terminamos con la instalación de la cerca Y como no soy de los que suele quedarse muy tranquilo Ayer lo que me puse hice Fue la instalación completa de esta puerta Espérate, espérate, espérate Antes de que me vayas a decir ¿Qué? ¿La instalación de la puerta? Yo quiero ver cómo ¿No hiciste la instalación de la puerta? Bueno, antes de que me digas todo eso Déjame explicarte Para mayor comodidad Para nosotros decidimos hacerle dos puertas a este patio Y justo eso me voy a poner a hacer ahora mismo La segunda puerta Así que, vamos a ello Para hacer la instalación de esta puerta Voy a estar utilizando madera de 2x6 Pude haber utilizado la madera de 2x4 No digo que quede mal Pero estoy seguro que la de 2x6 Va a quedar mucho mejor O por lo menos más resistente Entonces por eso voy a estar utilizando la de 2x6 La altura que le voy a dar a la puerta Es exactamente la misma altura que vengo manejando en toda la cerca Que es 71 pulgadas Y el ancho que le di a la puerta Lo dividí a la mitad La apertura tiene 140 pulgadas La mitad va a ser 70 pulgadas O sea que 70 pulgadas tiene esta puerta Y 70 pulgadas va a tener la otra puerta de ancho Ya sabes 71 alto Que es la altura que vengo manejando en toda la cerca Y 70 pulgadas cada puerta Eso suman 140 pulgadas Ahora voy a la sierra Para comenzar a cortar No sé por qué vamos a la tienda Y terminamos comprando 2x6 Y cuando llegamos a la casa Tenemos 5 y media por 1 y media Bueno, no es algo que nada más que me pasa a mí Eso nos pasa aquí a todos Porque las maderas siempre traen media pulgada Y no sé por qué no me pregunten Pero bueno Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta En este punto que vamos a hacer ahora El tipo de uniones que vamos a estar manejando Para hacer esta puerta Van a ser este tipo de uniones ¿Ves? Si la sabemos hacer muy bien La puerta va a quedar muy sólida Muy fuerte Y va a tener una escuadra perfecta ¿Ves? Tú no te preocupes Que es bien sencillo de hacer Y enseguida yo te voy a explicar A ver cómo se hace No sé por qué estoy usando sombreros Y ya no hay solos Y el calor queda Es por eso que tenemos que tener bien claro La medida exacta de las maderas que compramos Ya que si no Este tipo de uniones No van a quedar bien Para hacer este tipo de uniones Lo primero que tengo que asegurarme Es que la madera esté perfectamente escuadra Y aquí tengo escuadra De la misma madera que vamos a estar trabajando Lo que hago es que me quede aquí flush Con un lápiz Trazo una línea Así Necesito que tenga esta medida Como te dije anteriormente La madera tiene 1,5 1,5 aquí el grosor Y yo necesito la mitad de eso La mitad de eso van a ser 3 cuartos de pulgada Entonces lo voy a hacer con esta sierra de mano Y lo que necesito es que tenga 3 cuartos de pulgada Aquí tiene la profundidad completa de la sierra Pero yo no necesito esa Necesito que tenga 3 cuartos de pulgada Aquí ella me da En la línea Y la pongo a 3 cuartos de pulgada Y ahí la ajusto De todas formas Ya ajusté la sierra Como en la medida Que me trae la sierra en sí Pero yo siempre Confío más en la cinta Y lo que hago es Que compruebo Que tenga los 3 cuartos de pulgada Ya que necesito Que esta medida Sea bien precisa Y ahí tiene los 3 cuartos de pulgada El primer corte Que vamos a estar haciendo Aquí es el más importante De todo Para eso lo voy a hacer Con esta escuadra O sea Para que la sierra Se deslice por aquí Con la escuadra Para que este corte Me quede perfectamente escuadra Porque si lo hago con la mano Puede ser que se mueva No va a quedar bien Entonces me aseguro De poner la hoja ahí Donde va Y ahora sí Aguantando bien la escuadra aquí Hago el corte La sierra tiene que apoyarse Completamente esta parte de la sierra Aquí sobre la madera Para que la profundidad Sea exactamente La que dimos aquí En la hoja Que son 3 cuartos de pulgada En este caso Ahora sí Nos vamos a poner a hacer Varios cortes Después de este Hacia acá Ves hacia afuera Y con una O sea Una separación De casi nada Ves Después te vas a entender Por qué hacemos esto Ya aquí no importa la escuadra La escuadra no hace falta Ahora mismo Porque ya los cortes Pueden quedar como quiera El que hay que respetar Siempre es el primero La escuadra no hace falta La escuadra no hace falta La escuadra no hace falta Alguien Impeño Debá Alguien Dazo Aguantara no hace falta No hace falta Alguien Le subin SI Una vez que tenemos todos los cortes hechos Con el martillo es bien fácil darle Y van a salir todos, van a quedar así La trincha que yo utilizo para este trabajo Es de 2 pulgadas, o sea una trincha bien ancha Para la hora de comer me sirva muy bien Esto va a ser como si fuera el cepillo de madera Y lo que va a hacer es que va a quedar todo en mi limpie Enseguida te lo muestro La forma en que yo uso la trincha Es con la parte plana hacia abajo Lo que no la puedo es parar Siempre con la parte plana tratando de sacarle Las diferencias que quedaron en la madera No la pare porque entonces pasa esto que pasó aquí Que se encaja y saca más madera de lo que tiene que sacar Ya terminé las 4 maderas de la puerta Así quedaron, ves Quedaron súper parejas Obviamente hay 2 de una medida Y 2 de otra medida Porque una es el largo y la otra son la altura Ahora lo que me vas a ver es ensamblando la puerta Estas medidas que me ves haciendo ahora Es para saber si la puerta está perfectamente escuadra Si coinciden las 2 medidas Está perfecto Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! esta madera que me viste poner ahí ahora va a ser el apoyo de la puerta o sea evita que la puerta haga esto ve esta puerta se mantiene a nivel gracias a esa madera bueno y la ayuda de esa rondana también que puse abajo pero aquí lo que lo mantiene a nivel sí o sí es este este apoyo que tiene aquí y tiene que ser exactamente en esa posición no puede ser así si la ponemos así la puerta haría esto para con el tiempo se va cayendo aunque las pizarra sean muy fuerte y aunque tenga ese apoyo la puerta se va cayendo esto evita que eso y eso es lo que voy a hacer ahora con esta madera ahora yo la puse aquí y la puse lo más al centro que pude bueno de hecho está en el centro aquí hago una marca ahora con un lápiz y a la otra parte también a otra marca con el lápiz y después entonces la saco y la corto con la sierra de mano pero tiene que ser un corte que más bien pasado la raya de la marca que hagamos o sea a lo que me refiero el corte tiene que ser bien exacto para que eso entre justo ahí eso evitará que la puerta termine descolgándose esta misma marca lo vamos a hacer en la otra parte así me quedó listo el primer corte antes de pegarla siempre le pongo un poco de pegamento estoy usando esta barrena para hacer un avallanado para que el tornillo tenga una guía 2 pulgadas y media los tornillos eso va a ser más que suficiente porque la cola hace el resto si queda mejor esta pero pesa en ocasiones cuando trabajamos solos hay que echarle mano a lo que tengamos a mano y en este caso le tocó a este gato hidráulico que estoy seguro que que nunca lo hicieron para instalar una puerta hay también tengo algunos sargentos por aquí que me van a estar ayudando lo que te digo trabajo solo y pesa los sargentos me van a ayudar a sostener la puerta aunque sea por un momento hasta que le pueda fijar las bisagras con una sola de las bisagras que ponga va a ser más que suficiente para que me ayude a poner la otra y poder quitar todo esto ahora si poniendo una puerta al lado de la otra lucen muy bien de verdad que me gusta como está quedando con la única diferencia una pequeña diferencia que hay un desnivel aquí como de una pulgada pero para eso está este muchacho aquí que lo trajimos para que me ayude entonces ahora lo que voy a hacer es que le voy a ir dando hasta que llegue al nivel que tiene que llegar y entonces le pongo sus bisagras y ya la puerta queda fría pero por lo que estoy viendo va muy bien es increíble que yo solo haya puesto esta bisagra con aquellas dos tuve la ayuda de mi esposa pero aquí me tocó solo y me la ingenie y con la ayuda vamos a decir que acá el compañero se llama panchito entonces con la ayuda de panchito pude poner la primera bisagra ya esto ya lo que queda es nada me falta poner la otra y casi que estamos terminando bueno falta poner las tablas pero las tablas viste que es bien rápido estas son las ruedas que compramos estas ruedas las compramos en amazon y son muy buenas tienen estar esta tuerca de aquí es para regularla para darle más altura o menos altura y también aquí adentro tiene un muelle que sirve de amortiguador entonces para pisos así como estos que están un poco desnivelados porque tienen la piedra pues la rueda sube y baja y eso funciona muy bien las bisagra las compré en home depot compré las más grandes que habían porque sabía que iba a aguantar o sea sabía que iba a pesar bastante las bisagra dice que aguantan unas 120 libras eso está muy bien para este tipo de puertas solamente me toca terminar las tablas las tablas las voy a instalar como mismo instalar las tablas de acá ve y eso va a ser bien rápido así es impresionante lo que hemos logrado hasta ahora ya tenemos la cerca hecha y las dos puertas listas pero yo te aseguro que esto se puede mejorar así que vamos a darle y Para poder tener un trabajo impecable decidimos pintar nuestra cerca de color blanco y con la ayuda de esta pistola eléctrica fue muy sencillo. Te dije que podíamos mejorarlo y eso hicimos pintando nuestra puerta de color blanco también instalamos estos pestillos que van acorde con la decoración de nuestra puerta. Si llegaste hasta aquí eso quiere decir que te encantó el vídeo me gustaría pedirte que me regalaras un buen like eso ayuda mucho a crecer aquí en youtube y si todavía no lo has hecho considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo a youtube también te voy a dejar por aquí al ladito por aquí algunos de los vídeos que recomienda el mismo youtube por si te gustaría echar algún vistazo suerte y te veo en el próximo vídeo adiós